¡Buenas! Bueno, hoy va a ser día de chicas, día de chicas en Harajuku y bueno, es el final del verano, final de agosto y bueno, como que el verano que ya se está terminando, aunque todavía escuchamos las cigarras por todos lados, ya por lo menos se puede dormir sin escucharlas y bueno, hace un calor hoy terrible, vamos a llegar a 34 grados así que no sé cómo de bien se va a estar en Harajuku, pero bueno, la verdad que es la primera vez que voy desde, pues, marzo o así, que fue cuando se inició el estado de emergencia aquí en Japón y bueno, en Tokio. Bueno, ya terminó, pero como que sigue estando la cosa un poquito así, yo de hecho sigo trabajando todavía en casa y bueno, si no, os voy a enseñar de todas maneras un poquito cómo está Harajuku ahora, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, este sitio me encanta, está, bueno, en el centro de la ciudad y es un oasis de tranquilidad en medio de todo, en medio de todo el bullicio de Harajuku, pero en cualquier época del año, no ya porque estemos en este tipo de situación, pero bueno, siempre está así de tranquilo, como mucho te puedes encontrar a parejas paseando por aquí. Y bueno, este sitio además es un sitio de celebraciones, bodas y cosas importantes así, porque bueno, las vistas que tienes son preciosas. Al laguito este con sus caminitos, que es precioso. Una pena que no podáis no ceder ahí porque está cerrado, pero se vería impresionante. Bueno, os enseño un poco desde aquí y así os hacéis una idea. Los peces que hay aquí son gigantes, o sea, menudas carpas y bueno, ahí está aquí. Tiene un color naranja fosforescente. Eh, preocupante, ¿no? Mira, vienen aquí a pedir comidita. Dios, sois súper grandes. Las lleváis aquí desde que abrió el templo, ¿no? No me vayáis a venir a saltar, ¿eh? Dios mío, es que estas me comen, yo me caigo ahí y me comen. Bueno, para ir al Tobos Rain es súper sencillo. Mirad, justo enfrente de la estación de JR de Harajuku, pues por aquí se entra en Takeshi Tadori. Bueno, y aquí, en la esquina de Marion Krebs, a la izquierda. Por favor, vamos a admirar un momento el Sushi Ninja Toilet. Aquí está el templo y el jardín a la izquierda. Bueno, pues una vez que se pasa el templo, por aquí seguido. Hay un camino con dos leones aquí a dos lados, pues hay que seguir para abajo. Y cruzar el puentecito de piedra blanca. Y aquí está el estanque, que es precioso y tiene unas vistas geniales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y por aquí, pues se sale hacia el mismo sitio de Harajuku al final. Pero si volvemos por aquí atrás y salimos por el otro lado, porque nosotros hemos venido por allí, pues llegamos a otra de las calles principales de Harajuku, la que llega al cruce de Omotesando. Y por aquí está la entrada con el Torigrán de Rojo. Y bueno, esta gente ya tiene que estar al llegar, así que me voy a buscarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora nos vamos a dar una vueltecita por Harajuku y por Takeshita Dori, que es esta zona de Tokio donde se reúnen muchísimos jóvenes japoneses que siguen ciertas modas y es donde aparecen por primera vez muchas de las subculturas que se vuelven tan famosas y que luego llegan a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Una... ¿Esto qué es? Una cerveza, ¿no? No es strong tampoco Es un kirin de Hachimitsu, limón, de miel y limón ¿Cómo era eso? Un refresco de alcohol Ah, como un humeshu Un nihonshu Es Osaka Vaya Alcohol con sabor a Limón ¡Suscríbete al canal!